Perfecto. Bueno, pues ya son las 12, 5 minutos. Maestra Arquitecta Rosalía, si quiere dar la bienvenida, por favor. ¿Me escucha? Sí, claro. Buenos días, buenas tardes más bien. En nombre de EINIA, Encuentros Iberoamericanos de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, nos da mucho gusto que empecemos a hacer este tipo de reuniones para poder conversar, puntos de interés que a todas nos tienen muy preocupantes. Pero sobre todo con este nivel de especialidad de cada una de ustedes. EINIA se siente muy orgullosa de presentar a ustedes, a este grupo de mujeres que han durante muchos años trabajado y que han aportado cosas muy importantes. De verdad, damos la bienvenida a nombre de EINIA y de todas las mujeres de Iberoamérica que trabajamos para un mismo fin. Muchas gracias. Bienvenidas. Pues muchas gracias, maestra Rosalía Cepagua. Es la presidenta del encuentro. Bueno, pues cedemos la palabra a nuestra compañera Alma Pineda Almanza. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato y nos va a presentar el tema de presión social y conquista del espacio público, perspectiva de género. Aguilante, maestra, estudiante, doctora. Muchas gracias, doctora María Elena. Gracias también a este encuentro iberoamericano y en especial a la doctora por haberme invitado. Bueno, la presente exposición que voy a hacer tiene que ver con una problemática muy particular que tuvimos aquí en Guanajuato y que me parece interesante comentar primero como un asunto de tipo social. De hecho, por eso le pongo presión social y de ahí viene una respuesta interesante, digamos, de diversas instancias de gobierno. Entonces, por eso le puse aquí perspectiva de género, aunque después vamos a ver cómo es un asunto que se abre más bien para muchos de la sociedad, muchos personajes de la sociedad. Entonces, primero debo comentar que, pues, un día, el 2 de diciembre del año pasado, amanecimos precisamente con esta información. Una muchacha que se llama Ana Daniela, de 24 años, simplemente desaparece, ¿no? Nadie sabía dónde estaba y este caso va a detonar una serie de situaciones que son importantes, ¿no? Entonces, Ana Daniela, de 24 años, es asesinada por su novio y inmediatamente empiezan las protestas contra la Universidad de Guanajuato. Luego, el presidente, el rector de la universidad, dice, no, pues, bueno, a nada, Daniela, ni siquiera es ya nuestra alumna, es que nosotros no tenemos nada que ver con este asunto. Pero eso, ese comentario hace que, de alguna manera, se transforme toda esta situación y se va no solamente a la Universidad de Guanajuato, sino a todas las instancias municipales, ¿no? Bueno, aquí el asunto está en que debemos de contemplar algunas situaciones interesantes que tiene en particular la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato es una ciudad pequeña, podríamos decir que tiene apenas, no sé, aquí les puse unos 75 mil habitantes, la ciudad tan solo, pero tiene también una serie de, tiene precisamente la sede de la Universidad de Guanajuato. Y en ese sentido, la Universidad de Guanajuato, bueno, tiene una población más o menos de 43 mil 261 estudiantes, pero tenemos la escuela, los estudiantes, no solamente en la Universidad de Guanajuato, sino en León, en Salamanca, en Celaya, es decir, dispersos en todo el estado. De estos estudiantes, tendríamos que decir que hay una presencia considerable, porque se dejan venir para la ciudad de Guanajuato, y otros van a tener manifestaciones en sus propias universidades, precisamente tratando de exigir, digamos, este, ¿cómo se llama? Pues justicia para esta chica. Tengo que decir también que, de alguna manera, nuestro rector siempre tiene una frase muy interesante, que dice que la Universidad de Guanajuato es la única universidad que tiene una ciudad dentro. Es decir, si consideramos que realmente cuando uno visita la ciudad de Guanajuato, va a encontrarse varios edificios por todos lados. La vida universitaria en Guanajuato es muy presente, y bueno, aquí les muestro más o menos algunos de los, de las sedes que tenemos en la ciudad de Guanajuato. Si lo vemos en el plano, vemos aquí un plano de la ciudad de Guanajuato, y vemos que hay diferentes espacios universitarios, y obviamente, aunque tengamos la universidad en todo el estado, realmente Guanajuato es quien tiene la mayor cantidad. Entonces, bueno, de alguna manera, viene una especie de presión social, y no solamente para el rector de la universidad, los estudiantes logran unirse de una manera muy ordenada, porque tendríamos que decir que no hubo pintas, al contrario, más bien ellos reían pinturas de los que no se fuera como, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, constantemente, o sea, vamos a empezar a ver en estos días, ¿no? Y bueno, tendríamos que decir que a esta solicitud de esclarecer el caso de qué había pasado con Daniela, de entrada tendríamos que decir que ya había un antecedente durante el año sobre algunos profesores acosadores, precisamente en la ciudad de León. Y un caso que llamó la atención también, que tenía muchos años, desde el 2015, que es el caso Cala, que es uno de los asesores del rector, que tenía una denuncia precisamente por abuso sexual. Entonces, bueno, esto hizo que de alguna manera se fueran acumulando el caso de Daniela, con el tema de la seguridad, los feminicidios, los profesores acosadores, la Universidad de Guanajuato involucrada, y obviamente todos los demás casos que se fueron juntando de los diversos campus y escuelas de la Universidad de Guanajuato. Así entonces, por ejemplo, en ese momento estaba arreglado, haciendo arreglos de restauración en las escalinatas de la universidad, y tenía esta, digamos, delimitación de mamparas de madera ahí para evitar que se subieran, porque estaban cambiando algunas partes de las escaleras. Y entonces, bueno, sirvió para llamarlo lo que después se dijo como el muro de la vergüenza. Y en ese momento vinieron alumnos y pegaban ahí, pues a mí me está acosando, a mí me pasó eso, y entonces pegaban aquí toda esta información pegada en papelitos, y bueno, de alguna manera se vio, digamos, cuál era la situación en la Universidad de Guanajuato. Este tipo de manifestaciones se hicieron de forma ordenada, vemos cómo se dejaron, se desplazaron estudiantes de todo el estado para Guanajuato, y se organizaron, en su gran mayoría eran las chicas, pero más bien eran todos los estudiantes en general, porque realmente era un asunto de violencia. Entonces, aquí vemos algunas imágenes que fueron aquí en frente del Templo de la Compañía, que sabemos que la Compañía está junto a la Universidad de Guanajuato, ahí y en el Centro Histórico, justo en el Jardín Unión, vemos cómo los alumnos se reúnen y hacen algo que parecía insólito. Exigieron, de alguna manera, la presencia de las autoridades en Guanajuato. y entonces, se cita al rector de la Universidad de Guanajuato, es interesante que se cite al gobernador del estado, al presidente municipal de Guanajuato, y a un personaje extra, que es Carlos Amarripa Aguirre. Entonces, los estudiantes tienen un pliego petitorio que lo van a hacer llegar a las autoridades en una reunión en un edificio también propiedad de la Universidad de Guanajuato, que es el teatro principal, y se reúnen todos los estudiantes. Sin embargo, no llega el secretario de Seguridad, solo llega el gobernador, el presidente municipal y el rector, y la frase es una, simplemente quien coordina a los alumnos dice, sin los cuatro no hay trato. Y entonces, se salen todos los estudiantes, esa es una imagen muy impactante realmente para los que estamos acostumbrados a ver como inalcanzables a ciertos personajes, y bueno, los alumnos se dan la vuelta y dejan sentaditos a los tres que estaban aquí, que es el gobernador, el presidente municipal y el rector. Entonces, pues bueno, se salen los estudiantes y el pretexto del gobernador fue que no estaba el secretario académico, el secretario, perdón, de Seguridad del gobierno del Estado porque estaba precisamente en este proceso. Ya en ese momento se habían movilizado las fuerzas públicas y habían detenido al novio de la muchacha por la que se detona todo este asunto. Bueno, al final de cuentas vuelve a haber otra reunión y esta también es muy interesante esta imagen porque vemos como los rectores de campus, porque comento que tenemos un rector general y tenemos cuatro rectores por cada campus grande en el Estado, incluyendo el director de las escuelas preparatorias, se reúnen y de alguna manera se disculpan junto con el gobernador para decir que tomarán en cuenta no solamente todos estos asuntos del acoso sexual, sino también lo que corresponde a seguridad pública. Y bueno, marco aquí algunas de las características que se piden porque además el pliego petitorio está dividido una parte para la Universidad de Guanajuato y otra cosa para el gobierno estatal y municipal. Entonces, bueno, al final de cuentas dicen queremos que se reconozca y se atienda los casos de acoso, la destitución y despido de docentes y administrativos involucrados también en esta situación y que también, bueno, piden estos talleres de este tipo de situación, no solamente para los estudiantes, sino en general para todos los que vivimos, digamos, en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Se pide también revisar los recursos y esta parte es la parte, digamos, que involucra con el tema de la planeación de la ciudad también, ¿no? Se pide revisar los recursos de la Universidad de Guanajuato para que se destinan, digamos, para la seguridad relacionado con infraestructura y las actividades prioritarias. Vuelvo otra vez a comentar que la Universidad de Guanajuato tiene mucho peso también aquí en, digamos, en la ciudad, por lo que mucho de lo que significa infraestructura para la ciudad, pues la maneja también la Universidad de Guanajuato. Entonces, por eso era importante involucrar y manejar todo este panorama de los estudiantes. Bueno, obviamente también piden mejorar los horarios de las sedes tanto de atención a los estudiantes como también lo que se refiere a las clases, ¿no? Que no empiecen antes de las 8 de la mañana pero que tampoco terminen después de las 7 de la noche para que ellos tengan la oportunidad de desplazarse, sobre todo porque muchos de ellos viven en los callejones de la ciudad de Guanajuato que no son muy seguros. Entonces, bueno, al gobierno estatal se le pide un aumento de seguridad en todos los sentidos. Entonces, casetas policiales que funcionen porque de pronto vamos a encontrar una serie de casetas que no están funcionando, elementos de seguridad en los paraderos de las zonas poco transitadas y, bueno, aumento de paradores de transporte público porque de pronto la distancia entre una y otro paradero son muy largas, aumento de las rutas de transporte y horarios, iluminación en las calles, vigilancia en los callejones y realidades y la vigilancia con cámaras. De alguna manera el gobierno municipal y el gobierno estatal precisamente ya habían empezado a trabajar en estos proyectos de equipar, digamos, las calles y los callejones con algunos de estos sistemas, digamos, de vigilancia con cámara, por ejemplo, y el aumento de la iluminación también porque tenemos el festival Cervantino que también atrae a mucha gente y que de alguna manera ya se habían presentado algunos problemas de seguridad hace algunos años. Bueno, entonces, de alguna manera este tipo de propuestas se empiezan a relacionar también con los planes de trabajo también de la universidad. Y, bueno, lo que hace la Universidad de Guanajuato es proponer también unas rutas de transporte universitario, teníamos solamente una ruta y lo que va a hacer es implementar seis rutas más para trabajar. Entonces, vamos a ver cómo el recorrido del camioncito pasa por muchas de las sedes, digamos, que tiene la Universidad de Guanajuato y que la idea es que los alumnos también están enterados, digamos, de las entradas, de las salidas y las llegadas del sistema. Bueno, haciendo una revisión precisamente con toda la situación y lo que pide la Universidad de Guanajuato y el gobierno del Estado y el gobierno municipal y revisando precisamente con un documento internacional como este manual de planeación urbana inclusivo, logramos ver que sí hay una serie de elementos que de alguna manera se están empezando a considerar dentro de la planeación de Guanajuato. A lo mejor para las otras ciudades guanacuatenses será un poco más complicado y mucho más sabiendo que somos el primer lugar en estados con mayor cantidad de violencia, no así la ciudad de Guanajuato, quiero hacer esa diferencia porque sí, efectivamente, tenemos mucha violencia en la zona de Celaya, de Salamanca y todas estas poblaciones aledañas, sin embargo, Guanajuato todavía se mantenía digamos tranquila entre comillas porque efectivamente los alumnos se quejaban de los asaltos que sufrían con frecuencia en los callejones y en algunos espacios, incluso en el centro histórico de la ciudad. Entonces, bueno, haciendo esta revisión rápidamente de algunos de los de lo de lo que sugería para la la planeación inclusiva, pues bueno, vemos que aquí coinciden con muchos de estos elementos, desafortunadamente nuestro sistema de transporte sigue mal, todavía tenemos que seguir trabajando en eso porque prácticamente los camiones que se acaban de cambiar siguen siendo unos camiones muy grandes, unos camiones inaccesibles, no solamente para las mujeres con los escalones tan altos ni tan incómodos, sino realmente es muy difícil cómo se llama los transportes en Guanajuato. Además de que son camiones que pues tienen, no tenemos claro un horario, entonces sería interesante tener las rutas con horarios más precisos y un transporte mucho más adecuado al tamaño de la ciudad que tenemos. en el caso de la infraestructura de iluminación se ha estado trabajando también en la ciudad de Guanajuato se ha intentado cambiar también muchos de estos elementos. Los baños del espacio público esos en algunas zonas todavía están presentes pero no son exclusivos para las mujeres y todavía las mujeres siguen dando la vuelta a estos baños aunque sí hay hombres y mujeres pero bueno la inseguridad que es el otro punto que se ha mencionado mucho en este pliego petitorio y bueno en general podríamos yo puse con amarillo algunos de los puntos que marca este manual y que de alguna manera ya se están empezando a trabajar en la ciudad de Guanajuato. Quiero comentar que de alguna manera después de todo este evento que se dio aquí desde el año pasado han estado en el caso de la rectora Teresita de la Barrera que viene aquí a que es nuestra rectora de campo si se ha estado siguiendo los acuerdos y bueno vino el asunto de la pandemia y de alguna manera tuvimos todavía la última revisión antes de ir bueno este dentro de las otras observaciones que contempla este mismo manual pues son algunas de estas que seguramente ya se irán considerando dentro de los planes de desarrollo como el hecho del trabajo de la ubicación del equipamiento de la infraestructura urbana bueno con eso de la dotación de los servicios la limpieza y demás y bueno es una presentación muy rápida que si es interesante ver como todas estas demandas se traducen al final de cuentas en algunas peticiones para ser contempladas dentro de los planes de desarrollo y sin lugar a dudas este movimiento creo que no había tenido precedentes es un es un una forma muy interesante de formar la presión y sobre todo me parece que también fue importante la forma de cómo cada sector tomó su respectiva responsabilidad en este en este proceso y bueno pues este pues esto es lo que yo quería platicarles en cuanto a la a la idea de la de la presión social y las modificaciones precisamente en los planes para la apropiación de este tipo de espacios como Guanajuato muchas gracias pues muchas gracias a ti Alma y cedemos la palabra a la compañera Gladys Arana López ella es profesora e investigadora doctora en arquitectura y labora en la universidad autónoma de Yucatán adelante Gladys hola este ¿me escuchan? ¿bien? ¿sí? bueno pues muchas gracias por la invitación este siempre es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar el hecho de hablar de género hablar de espacio hablar de ciudad en el foro que sea es un tema que obliga es un tema vigente es un tema son hoy se dan las circunstancias perfectas para empezar realmente a incidir en estas en estas problemáticas que observamos ¿no? si bien trabajo o he trabajado en cuestiones vinculadas con el diseño urbano y con el análisis del espacio público para hacer propuestas que disminuyan hasta cierto momento el gap de uso o las circunstancias en las cuales las mujeres son más o menos vulnerables realmente algo que he estado explorando ahora es sobre la historia de las mujeres en la ciudad y cuando hablo de cuando me refiero a la historia de las mujeres en la ciudad creo que hay que marcar una serie de tiempos para empezar y circunstancias ¿no? para empezar cuando hablo de las mujeres en la ciudad voy a hacer una partición voy a dividir y primero van a estar las mujeres profesionistas las que se vinculan con el diseño con el urbanismo con la arquitectura y luego todas aquellas mujeres que no están vinculadas a nuestra profesión como tal sino las mujeres que consumen ciudad que es un poco diferente creo que ni una historia ni la otra se han escrito con justicia no se han escrito en gran medida y si hablamos de México hay grandes huecos historiográficos si hablamos de Itucatán que es el lugar de Mérida de manera particular no se ha escrito absolutamente nada sobre esto y no es decir solamente no se ha escrito nada sino realmente lo que implica el no haberse escrito nada que es muy diferente recordemos que por más doloroso que sea lo que no se ve no existe lo que no se comunica no existe y en este caso nosotras no existimos en el territorio de lo público al menos no para la historia de igual manera creo que en el entendido y haciendo un poquito de referencia a Dorín Masey todo aquello que ocurre en el espacio público es un elemento que se reproduce se produce en el espacio público y se reproduce en el espacio privado y en este sentido entramos al ámbito que supuestamente pertenece a la mujer pero si no existimos si no se produce la historia de la mujer del espacio público pues no podemos reproducir la historia de la mujer en el espacio privado y ahí entonces la complejidad teórica metodológica y de visibilidad es mayor ¿no? pero voy a voy a mencionar algo ahorita precisamente en esos momentos de pandemia empiezan a visibilizarse algunas cuestiones voy a hacer voy a hablar un poco de la profesión como tal creo que muchas de nosotras hemos explorado sobre la historia de las mujeres en la Bauhaus ¿no? el proceso de visibilización de las diseñadoras y de cada una de sus acciones ¿no? revisando un poco la bibliografía podemos observar que con excepción de dos tres libros que se han escrito durante los últimos tres años algunos de ellos derivados de tesis doctorales de manera particular incluso los libros fueron muchísima tendencia publicados en los años 70 el análisis fotográfico pretendía borrar estas mujeres desde su proceso formativo ¿no? no hablemos desde su acción o su plano real profesional ¿no? ya la historia el tiempo hizo que esta presencia femenina se desvaneciera se volviera básicamente etérea con la pérdida de vidas muy jóvenes en el contexto de la segunda guerra mundial ¿no? muchas de ellas también eran judías por otra parte este creo que vale la pena decir que se ha trabajado a últimas fechas en este proceso de visibilización de la mujer profesional lo que ha hecho para la ciudad lo que ha hecho para la arquitectura ¿no? tenemos lo maravilloso que ha escrito este Saida Mushi por ejemplo o este Tengakos este o bien los ejercicios que se han publicado en el Moobo donde incluso hay una serie de cartografías este un poco alternativas donde muestran la participación en la mujer las obras de las mujeres y como hay una manera diferente de ver la ciudad a partir de esos edificios a partir de esas este expresiones arquitectónicas ¿no? o bien la propuesta de Carmen Espejero que creo que todas nosotras conocemos sobre todo cuando se refiere a las mujeres del movimiento no de fe pero creo que hoy por hoy lo de mayor valor es hablar de esa mujer no profesional esta mujer y Alma en su presentación de fotografías habían fotografías escenarios de mujeres yo creo que es momento de escribir esa historia del espacio público esa historia de las mujeres a partir precisamente del nuevo ejercicio ciudadano en la búsqueda del derecho a la manifestación del derecho a la justicia del derecho a pues a ejercer a crear movimientos sociales en pro de la de la búsqueda de una igualdad o de una equidad dependiendo como manejemos los conceptos ¿no? ayer si no me equivoco se publica la lista de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes y afortunadamente una de ellas bueno hay dos mujeres ahí que que me latieron mucho una de ellas es una youtuber ya como de unos 60 y tantos años mucho acana que tiene un programa que se llama de rancho mi cocina de rancho a la cocina y aparece María Salguero María Salguero es la creadora del mapa de feminicidios de México y si bien es una historia de civilizar donde están las mujeres en la historia de la ciudad y hoy por hoy están en un mapa de feminicidios creo que esto es neurálgico para poder entender lo que está pasando hoy por hoy creo que debemos hacer visibilizar también a todas aquellas mujeres que como bien decía Anshu Anan en esta Plática Tech que hace desde la Plaza de España de Madrid que además es un lugar icónico muy masculinizado decía que las mujeres tenemos varias maneras de estar en la ciudad una de ellas es corriendo cruzando anónimas con los lentes oscuros puestos para que no te vean con los audífonos puestos para no escuchar lo que te dicen otra manera de utilizar la del espacio público es a partir de una serie de etiquetas de esas etiquetas que te ponen cuando una mujer sola se atreve a sentarse en una plaza es otra manera de destruir la ciudad porque entonces te vuelves pues lo dice ella en un español muy castizo te vuelves zorra pero eventualmente la mujer tiene que convertirse en loba en el espacio público y creo que una de las cosas que hacen falta precisamente en esta historia de la ciudad es escribir de estas mujeres zorras y lobas que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas más allá de la profesión y me refiero a las grandes propietarias a las rentistas a las que tomaron decisiones sobre sus propiedades más allá de la condición de género a la condición de edad aquellas mujeres que demandaron a las autoridades en este proceso de construcción de ciudad en 19 y 18 que han sido borradas del plano precisamente ante estas inequidades educativas donde muchas de ellas tenían propiedades pero no podían firmar tenían propiedades pero no tenían la edad suficiente para poseer su derecho a la propiedad y entonces se guían en algún momento los trámites legales a sus hijos y a sus esposos y la historia se encargó de cambiar los nombres a las propietarias y creo que es momento de escribir una historia de la ciudad donde por ejemplo aparezcan estas cartografías alternativas que no nos gusta percibir por ejemplo en el siglo XIX donde estaban los centros de prostitución y cómo eso impactó por ejemplo la morfología de la ciudad o hoy por hoy esas cartografías alternativas que hablan o que podrían hablar en el caso del centro histórico de Mérida donde viven como trabajan que recorridos hacen estas mujeres ofrecen sus blusas sus bolsas durante todo el día para empezar a visibilizar esta manera de construir ciudad de la misma manera como en el siglo XIX la ciudad estaba diseñada de tal forma sin la opinión de las mujeres para que sea consumida por mujeres claro que siempre ha habido este proceso pero que nunca nunca se ha entendido como tal escribir la historia de las mujeres hoy desde nuestra profesión desde la arquitectura desde el diseño desde el urbanismo implica construir una capa histórica que permitiría realmente una capa de interpretación que permitiría entender la ciudad de hoy y entonces también analizar como usos costumbres igualdades y necesidades no solamente se han producido y reproducido sino se han perpetuado en estos distintos urbanos que es algo que es un lugar del contexto en el entendido de que la ciudad por supuesto es un hecho político no solamente es el plano político sino es un hecho político y que tenemos que empezar a tomar afortunadamente este año el año pasado en el año 2019 creo que fue uno de los años donde esta otra capa histórica se ha vuelto como que más permisiva marchas en Yucatán que además tanto Guanajuato como Yucatán son estados conservadores y el hecho de que la mujer tome la ciudad y que pretende escribir una nueva historia a partir de esta toma y transformación simbólica del entorno del espacio público hay que tomar esa oportunidad y empezar a analizar lo que está pasando en un contexto de éxito histórico no de crónica sino de historia crítica para poder entender cómo la ciudad se debe transformar para ser reciente o recibir estas nuevas acciones a fin de cuentas creo que una de las cosas que debe hacer la ciudad la historia de la ciudad esa historia próxima o remota es visibilizar a todas aquellas que de una u otra manera la utilizamos o que la debemos de utilizar este hasta allá sería básicamente mi participación en la u otra gracias pues muchas gracias Gladys cedemos la palabra a la compañera Ana Anita Areces Vinia ella es profesora también e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos presenta el tema de nosotras en el espacio público adelante Ana como están todas buenas tardes rotando ahí estamos antes que nada quisiera agradecer tanto al Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras Arquitectas y Arquitectas nos estamos tomando hablando de de estos temas que nos interesan a todos pues tuve que hacer una reflexión acerca que quería comentarles que quería revisar con ustedes porque realmente más que exponerles algo yo quería revisar con ustedes distintas cosas y recordé un momento que para mí fue muy importante que fue la manifestación del 8 de marzo de este año en la Ciudad de México para mí fue una de las primeras veces que salí al espacio público a manifestarme y creo que este elemento del espacio público fungió en mí como un catalizador de reflexión acerca de otras cosas que venían en mí revisé fui a esta manifestación con primas amigas hermanas con mi hijada fuimos un montón un contingente grande de mujeres y tomamos tomamos el espacio público y lo tomamos con alegría lo tomamos con hermandad lo tomamos con seguridad lo tomamos con tranquilidad fue una experiencia casi única para mí en los años que llevo viviendo en México normalmente el espacio público es un espacio de cuidado ojos por todos lados revisión etcétera y pensando sobre todo no tanto ya en en mí ya en mis años de vida sino en las generaciones que vienen detrás nuestro empecé a pensar en este tema de cómo usamos y cómo deberíamos usar las mujeres el espacio público y en este sentido traigo muchas reflexiones que tienen mucho que ver con lo que nos comentaba Gladys curiosamente y por supuesto también con lo que nos comentaba Alma inicialmente lo que quería hablar es una cosa que nos comentaba Foucault ya hace muchos años que decía que en el espacio social se desarrolla la erosión de nuestras vidas de nuestro tiempo y de nuestra historia como bien decía Gladys y en esta historia que nos habla Foucault cuál es la representación que tenemos nosotras en el espacio también Foucault habla posteriormente de espacio público espacio social y poder veremos más adelante a ver si están de acuerdo conmigo este tema de la experiencia humana de la experiencia de género del espacio público y cómo se representa el poder en él con esto en este tema del espacio público y sociedad y cómo es espacio social es como bien decía la compañera se representa posiblemente en el espacio privado o semiprivado tenemos que pensar que este espacio público tiene que tener unas ciertas características yo tengo aquí algunas apuntadas no están hechas de forma digamos científica es más bien un tema de platicar yo tengo apuntado libertad este tema de libertad de uso libertad de estructuración del espacio público y tiene que ver esa libertad con apropiación como bien decía la compañera y con signo y símbolo y eso tiene que ver con lo que nos hablaba Foucault también de historia y tiempo pero también tiene que ver con civismo tiene que ver en cómo nos comunicamos como sociedad y en ese sentido quiero recordar la palabra de donde viene la ciudad romana esta ciudad romana donde individuos heterogéneos persiguen el mismo fin o proyecto futuro realmente esa es la ciudad que tenemos tenemos esas actividades yo cuando hablo muchas veces con mis estudiantes les digo que no hemos superado los ideales de la revolución francesa no tenemos libertad no tenemos igualdad y no tenemos fraternidad entonces parece ser que la lucha es un loop un círculo que nos lleva a un sitio y a otro en ese sentido como hablábamos de civismo y de civitas tenemos que pensar en democracia y en democracia como encuentro como vivencia también estamos muy acostumbrados a este tema de las mayorías es otra cosa que quería traer a la mesa queremos que todo se trabaje y se exponga a través de mayorías y si trabajamos no podemos como ciudadanos y ciudadanas trabajar con censos en vez de mayorías dejando fuera a las minorías curiosamente la minoría visibilitada de las mujeres y de otros sectores sociales también tenemos que hablar de la representación y la visibilidad en el espacio público y esta idea de evocación es decir cómo nos podemos imaginar en el espacio público en ese sentido tenemos un tema de desarrollo social de nuestras ciudadanas eso que les decía que me salta que muchas sobrinas y a hijada no trabajan no se mueven en el espacio social entonces el desarrollo social de estos ciudadanos importantes va a ser diferente en ese sentido quisiera por supuesto llamar la atención sobre David Harvey cuando hablamos de derecho a la ciudad tenemos que pensar en todas estas reflexiones que llevan ya muchos años trabajándose así mismo también quisiera hablando de estas características que estamos hablando de la ciudad y sobre todo del espacio público quisiera hablar de un elemento fundamental que ya veníamos hablando de él con la definición de cívicas que es la eternidad la primera frase de la metamorfosis de Kafka cuando Gregorio Samsa de repente se despierta y es un horroroso monstruo esa eternidad con la que tenemos que vivir es la que no está representada en nuestro espacio público por lo tanto no está representada en el poder por lo tanto no está representada en la sociedad y en este sentido yo quisiera hablar de un elemento que a mí sí me interesa bastante porque es algo de lo que he estado investigando que es el tema de la fragmentación urbana y cómo esa fragmentación tiene distintos componentes antes de hablar de la fragmentación urbana que va a venir ahora en un momento quisiera tocar de manera muy lateral curiosamente lateral el tema de la violencia me imagino que las compañeras que vienen más adelante van a hablar de distintos tipos de violencia yo tengo aquí una clasificación de Daltug del 2004 que me pareció interesante que tiene que ver con la violencia directa es decir la obvia es decir el delito la agresión etcétera la violencia estructural es decir todo este tema de los elementos que permiten que esto se dé y la violencia cultural esta violencia cultural que es el marco legitimador de la violencia directa y de la estructural y se materializan actitudes esta violencia cultural que es la que poco a poco intentaba Palma nos comentaba el tema de Guanajuato ¿no? ¿cómo decir que no a estas actitudes? ¿no? ¿cómo ser tajante? ¿cómo moverse? ¿y cómo volverse empoderadas? ¿no? que es una de las cosas que quisiera hablar más adelante ¿no? esta violencia como decíamos estos tres tipos de violencia generan miedo generan miedo en todas nosotras pero no solamente hay un miedo real sino también hay una percepción de inseguridad esta percepción de inseguridad como nos hablaba Mike Davis en su libro Bien divertido realmente es muy sorprendente ¿no? porque es un elemento a reflexionar muchas veces si no reflexionamos conceptualmente de dónde viene la problemática y cómo solucionarla resulta que podemos hallar soluciones temporales a la problemática que nos puedan generar incluso otras nuevas ¿no? Mike Davis nos comentaba cómo en este tema de la inseguridad en Los Ángeles se llevó a poner montones de cámaras y policías etcétera y cómo eso generó mayor fragmentación ¿se acuerdan que les decía que íbamos a volver al tema de la fragmentación? fragmentación social entre los propios residentes cómo la gente comenzó a querer vivir en guetos bonitos más bonitos más lujosos más no y cómo esta fragmentación urbana de estos gated communities de estos lugares cerrados espacios públicos cerrados controlados vigilados etcétera se vuelve cada vez más excluyente y volvemos a caer otra vez en no reconocernos es decir el que es diferente a mí es decir la alteridad no es respetada no nos miramos a los ojos lo que hacemos realmente es excluir al que no es como yo con lo cual se genera más percepción de miedo de miedo y reflexionando lo que les decía de mi hija decía bueno tenemos miedo a estar en el espacio público no queremos que nuestras hijas estén en el espacio público no queremos que vayan solas ¿cuáles son nuestras formas de afrontar estos miedos reales o inducidos como ya hemos dicho bueno pues si se dan cuenta compañeras todos los días generamos estrategias estrategias de estímulo estrategias de horarios estrategias de todo estamos con una carga de sobre estrategias para poder vivir en un espacio que es realmente nuestro y que debía ser nuestro esa es una las estrategias la otra el retraimiento y quizá el retraimiento es lo que más me preocupa personalmente es decir si desaparecemos del espacio público como es la última tendencia que estamos teniendo todas nosotras qué pasa con ese desarrollo social qué pasa con el poder qué pasa con la manifestación en el espacio público recordando a Ítalo Calvino a nuestro querido escritor en las ciudades invisibles decía que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el... Perdón me perdí con la intervención de Carlos bueno les decía acordando a Ítalo y tal que alguien decía que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre nacen y mueren sin haberse conocido incomunicables entre sí parece ser que estamos viviendo eso es una ciudad de mujeres fragmentada no completa hay lugares donde sí lugares donde no lugares sin conexos generando más ciudades fragmentadas y otra ciudad que es la ciudad del hombre la ciudad completa bueno ahí hay toda una reflexión que podríamos revisar en este sentido cuáles son las consecuencias estas estrategias de este retraimiento que esas consecuencias a mí personalmente quizás me duelen uno es la construcción de historias culturales de ser mujer este tema de es que eres mujer y entonces bla 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 como si fuera una especie de handicap diferenciado otro tema enorme para poder en otro cafecito hablar este tema de estrategias de retraimiento también genera debilidad de autoestima de las mujeres este tema de las mujeres que no están en cargos directivos viene de un tema histórico de generar miedos en nuestras niñas también genera inseguridad personal quiten ya la inseguridad real del espacio público inseguridad de su propia persona de estas niñas y adolescentes dependencias que tienes que ir dependencias dependencias y debilitamiento de una ciudadanía evidentemente bueno todos estos temas a mi personalmente me llegan me llegan mucho porque los veo diariamente y en ese sentido creo que la mujer ha perdido un elemento como les hablaba de este tema del desarrollo social y de la alteridad que es el tema de la caminabilidad soy originaria de Madrid hace muchos años en México ya y Madrid es una de las ciudades del mundo donde más se camina Carlos podrías apagar tu micrófono bueno ahora uno piensa bueno caminar sin rumbo en esta ciudad de los hombres porque los hombres no pueden caminar sin rumbo las mujeres en nuestro país no pueden caminar sin rumbo tienen que caminar a cosas específicas y que tiene de bueno este caminar bueno pues Julia Cameron en el 2003 ya ya estoy acabando sí Julia Cameron en el 2003 en su libro Walking in this World nos explica como este caminar este caminar en soledad en tranquilidad genera inspiración genera productividad genera constancia genera intuición genera el descubrir y el descubrirse el apropiarse y al fin y al cabo la ciritas ¿no? el ser círico esta cosa de wandering around no lo tenemos ¿sí? no lo tenemos ni siquiera en CEU donde trabajo ¿sí? uno pensaría de universitaria ¿no? como nos decía la compañera de Guanajuato ¿no? caminar tranquilamente por esos callejones maravillosos ¿no? no puedes ni tienes que generar otra vez estrategias muchísimas gracias a todas pues muchas gracias Anita muy amable por su participación toca el turno a la doctora Reina Valladares Sanguiano ella es profesora e investigadora de la Universidad de Colima y nos presenta el tema de seguridad urbana bajo la perspectiva de género adelante Reina hola gracias este bueno muchas gracias a todas por estar y por la invitación Marilena este a esta a esta reunión que está siendo muy interesante bueno este yo creo que vamos a tener muchos puntos de coincidencia con las compañeras este a mí me tocaba hablar sobre un tema relacionado con la seguridad urbana y el género y bueno voy a hacer un un breve recorrido que quizás voy a a caer a puntos en común con lo que ya algunas han mencionado yo creo que uno de los elementos importantes que cabe mencionar es que la vivienda para la mujer debe de contemplar pues no solamente el espacio individual sino garantizar también entornos urbanos seguros yo tengo desarrollando trabajos que están relacionados con el tema del urbanismo y la seguridad prácticamente desde el 2002 y más recientemente he empezado a meter la cuestión del género porque me he estado dando cuenta que los datos que nos presentan sobre todo por ejemplo la encuesta nacional de la dinámica y relaciones en los hogares en DIRE señala que el estado de Colima que bueno para las que nos escuchan de otro país Colima es un estado que se encuentra en el occidente de México que prácticamente nadie conoce solamente cuando ocurren hechos de violencia que ahora cada vez es más común que aparezcamos en la televisión y en otros medios o cuando el volcán estalla entonces más allá de eso Colima prácticamente nadie lo conoce sin embargo el estado de Colima nos ha mostrado en los últimos años que el 80% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas y que la inseguridad ciudadana ha ascendido al 24.18% en el estado Colima ocupa el séptimo lugar en violencia física quinto lugar en violencia emocional tercero en violencia económica y primero en violencia sexual es por eso que resulta muy importante esto todos los datos que hasta ahorita les mostré son datos digamos oficiales que no nos dicen exactamente en dónde ocurrió el hecho y es por eso que yo prácticamente desde el 2002 tengo una base alterna en donde he sacado información que tampoco es una información muy completa pero que sin embargo nos sirve por lo menos como referente de en dónde se están presentando los hechos delictivos y entonces he cruzado la información oficial con datos de un periódico local en donde lo que nos muestra la nota roja y entre 2014 aumentar la incidencia delictiva y hay cerca de 2400 delitos registrados en los últimos años ya más cercano hacia el año 2000 la violencia contra las mujeres es todavía mucho más constante desde el 2017 hacia la fecha el territorio donde se presenta este tipo de delitos encontramos por ejemplo que los homicidios muy al principio se presentaban en horas o lugares donde hubiera menos posibilidades de que el delincuente fuera visto sin embargo en los años más recientes lo que observamos es que ahora ya no importa el lugar tampoco importa la hora porque se sienten inmunes y se sienten digamos que nadie les puede hacer nada y por lo tanto cometen el delito sin en fragancia digamos también si analizamos por tipo de delito hallamos otros territorios por ejemplo los casos de abuso sexual acoso sexual o acoso verbal se realizan principalmente en la vía pública preferentemente en sitios donde hay pocas personas o el contexto lo permite como cerca de casas deshabitadas terrenos baldíos o comercios cerrados y los asaltos se presentan principalmente con algún tipo de arma y se dan principalmente afuera de comercios o en lugares cercanos a zonas deshabitadas los homicidios y feminicidios también se presentan especialmente casualmente a diferencia de otros estados de vehículo a vehículo o bien en lugares en donde la víctima está cómoda por ejemplo afuera de su casa esto es cada vez más común si bien es cierto que muchos feminicidios y las violaciones se encuentran digamos en los círculos más cercanos de la mujer también es cierto que cada vez esto va cambiando más con el tiempo ¿no? y bueno por ejemplo la violación sigue siendo un territorio en donde casi siempre se da en la vivienda de la víctima casi siempre o en el espacio de trabajo o en donde la relación con la víctima y el victimario este digamos es cercano a ella por ejemplo el maestro de una secundaria que es el caso de una nota el tío o el amigo del novio como hubo varios casos pero también se dan en territorios que están relacionados con la oportunidad de generar el hecho delictivo por ejemplo baldíos áreas desocupadas algunos parques que también se han presentado y bueno hace en 2011 12 terminamos un trabajo en una comunidad rural urbana de aquí del estado en donde trabajamos con mujeres a lo largo de prácticamente un año hicimos varios talleres comunitarios y parte de la relación y de la relatoría que ellas nos hacían de la violencia que ellas percibían en su entorno nos hablan precisamente del cómo se invisibiliza y bueno ya lo comentaban las compañeras este cómo nos invisibilizamos las mujeres en el espacio público y esta invisibilización también se genera por el contexto urbano les voy a leer solamente algunas algunas cosas que ellos que ellas nos mencionaban el entorno del que les voy a hablar es una comunidad muy muy pequeña en donde hay una serie de obradores los obradores son sitios en donde se quema tabique crudo para convertirlo en tabique rojo recocido siempre prácticamente cuando hay quema para hacer el ladrillo las 24 horas del día hay gente trabajando en estos hornos y casualmente la zona en donde se encuentran estos obradores está cercano a donde está la casa de uso múltiple de la comunidad y el templo y una pequeña cancha de uso múltiple de la comunidad es decir es una un área de constante paso sin embargo las mujeres dicen esta es una una relatoria de una de ellas dices a veces a una no le dice nada pero se nos quedan viendo muy feo y eso da miedo otra dijo los hombres de ahí son muy groseros le dicen a una leperadas y que hay necesidad ahí también las niñas y niños del poblado mencionan si no vengo con mi mamá o mi abuelita no puedo venir a la cancha porque dicen que los señores nos pueden hacer algo otra situación fue mencionada por las mujeres en los diferentes talleres que tuvimos y dice no tener luz me obliga a regresar más temprano a la casa o por falta de luz tengo que acompañar a mis hijos a la parada del camión para que se vayan a la escuela por la falta de luz los vagos se reúnen en la calle y luego la molestan a uno estos son digamos diferentes menciones que las mujeres de esta comunidad decían sobre los espacios si nos vamos ahora digamos a qué es lo que lo que observamos y podemos hacer en contraposición y ya también lo comentó Gladys cómo es que podríamos empezar a regresar a las mujeres al espacio público yo creo que algo que tenemos que hacer es digamos hacer mejores diseños urbanos por ejemplo el colectivo PUNTS CIS de Barcelona mencionaba que entre otras de las cosas que tendríamos que estar haciendo es diversidad de ofertas de actividades de usos de visibilidad del lugar la claridad de recorridos una buena iluminación entornos con actividades variadas y socialmente diversas garantizar la diversidad de equipamientos públicos cuyos programas y servicios obedezcan a las necesidades sociales culturales y personales de las diferentes etapas vitales y para diferentes culturas que también las viviendas pudieran estar situadas en entramados o tejidos tener la máxima cantidad de servicios y actividades tanto laborales recreativas de servicios etcétera entre otras favoreciendo la red de comercios locales variados en radios de 400 metros a la redonda de las viviendas lo que garantizaría un buen desarrollo de la cotidianidad por lo tanto el concepto de ciudades seguras para la mujer no es solamente para la mujer y esto es algo que yo creo que tenemos que trabajar mucho en las escuelas sobre todo las que trabajamos en escuelas porque tenemos que reeducar a las mujeres en principio porque también nos han educado que el principal que debe de estar en el espacio público y las que tenemos que estar en casa somos nosotras y también reeducar a los hombres porque finalmente son nuestros aliados si no los hacemos nuestros aliados esta situación va a seguir siendo muy compleja y cada vez va a ser mucho más violenta y si no pues simplemente observemos los datos de violencia intrafamiliar que se han presentado ahora por el COVID entonces reconocer que la ciudad es segura para la mujer en realidad es reconocer que la ciudad es segura para todos y para todas la ciudad es un ámbito donde la violencia hacia la mujer tiene múltiples expresiones ya lo hemos mencionado la expresión verbal el acoso sexual el feminicidio las violencias físicas psicológicas o simbólicas que son consecuencia de las relaciones de desigualdad del poder entre varón y mujer y que constituyen una de las formas o las más extremas en que la discriminación de las mujeres se expresa por lo tanto también es además sostenida por otras discriminaciones como el acceso desigual a los recursos económicos y en consecuencia en la medida que podamos lograr que las ciudades puedan ser mucho más seguras y podemos ser mucho más visibles en el entorno urbano tendremos la posibilidad todas y todos de poder gozar de ciudades mucho más seguras accesibles y que sean equitativas para todas y para todos muchas gracias muchas gracias a ti estimada reina y bueno me toca yo soy María Elena Torres Pérez soy doctora en arquitectura trabajo también en la Universidad Autónoma de Yucatán y lo que yo les vengo a presentar son experiencias acerca de cómo las mujeres resuelven este tipo de problemáticas les voy a agradezco a las compañeras que me antecedieron porque dan un marco muy general de todas las condiciones a nivel de diagnóstico de qué es lo que sucede y a qué problemáticas se enfrentan ¿no? en este sentido como antecedente lo que yo presento es parte de un proyecto de investigación que se hizo con fondos de CONAVI y de CONACI que es el Nacional de Vivienda y se hizo estudio específicamente en viviendas de alta densidad diseñar viviendas mínimas en urbanismo mínimo altas densidades altas densidades poblacionales constructivas y demás y tres cosas llamaron la atención la mayor parte de estos conjuntos se ubican en la periferia y esta periferia pues pese a que Yucatán es un terreno plano y las distancias son relativamente cortas pues el tema de la comunicación la accesibilidad lo vuelve importante entonces tenemos que el primer caso es al estar ubicadas en zonas muy lejanas el transporte no llega con con suficiente regularidad sobre todo cuando son sitios que están empezando a consolidarse empezando a poblarse y entonces aquí lo que nosotros vamos a ver en los tres casos es el hecho de cómo las mujeres se organizan para proteger a sus familias para proteger a sus bienes efectivamente por dos motivos sociales el primero es porque algunas son amas de casa que se ven en la necesidad de tener que quedarse precisamente a hacer el papel de ama de casa cuando el esposo trabaja porque las distancias y los recorridos no les permiten a ellas también trabajar y estar yendo y viniendo se incrementa un gasto entonces cuando el marido tiene mayores recursos pues son ellos los que trabajan y el otro caso son las mujeres solas mujeres divorciadas madres solteras que no tienen más opción que ser ellas las que provean tienen que ver con esta infraestructura de transporte el aliado para todo esto han sido las redes sociales los grupos que a través de face del facebook ellos entablan grupos de vecinos y estos grupos de vecinos están permanentemente comunicados el otro es los whatsapps de grupo y entonces tenemos el primer tema de la movilidad las rutas de camiones llegan a diferentes horarios y no permiten a los chicos que están estudiando o las mujeres que salen de trabajar muy tarde poder llegar en autobús hasta la localidad ¿qué hicieron las mujeres? las mujeres empezaron a darse cuenta de que habían el servicio que nosotros le llamamos del trisitaxi que son estos triciclos de carga que eventualmente vienen equipados y la gente los equipa con silla con un poco de techito para proteger del sol y entonces sirve para las distancias cortas un señor pedaleando muy tranquilo ahí en su triciclo y lleva a una familia lleva a la señora con la compra y van haciendo sitios de traslado de un lugar a otro a través de las redes sociales se organizan un grupo de mujeres localizan a los conductores de estos vehículos y contactan a tres cuatro personas que van a dar servicios a domicilio en horarios nocturnos ¿qué significa esto? que si el autobús dejó a la persona en el poblado cercano o a la entrada de la carretera rápidamente a través de whatsapp se pueden comunicar y lo que hace este señor es ir a buscar a la mamá y con la mamá ir a buscar a la niña al estudiante que también puede ser un varoncito los cuidan igual o a la mamá o la hija que acaba de salir de la del trabajo y entonces a cualquier hora en cualquier momento este servicio va a permitir que la muchacha o la persona llegue con toda la seguridad desde el lugar donde la dejó el autobús o cualquier tipo de transporte colectivo hacia la comunidad de su hogar esto eventualmente ha sido muy solicitado y lo que llama la atención es el incremento del servicio esto significa la gravedad del problema o sea si es un servicio que está haciendo cada vez en vez de ser esporádico cada vez más ocurrido cada vez más requerido entonces nos está hablando de un problema generado por la gran cantidad de habitantes que van a poblar estas zonas y que estén alejadas e incomunicadas de las zonas urbanas el otro caso tiene que ver con la provisión de los equipamientos ciertamente se preocupan de construir la vivienda y los equipamientos pues no van al mismo par muchas viviendas se tienen que convertir en estos equipamientos y varios de estos equipamientos pueden ser principalmente los que van a proveer los insumos comestibles vaya no hay mercado y el mercado del poblado más cercano trabaja en sus horarios normales de mercado durante el día y entonces ¿qué sucede? que empiezan a salir en el sitio casas que se van convirtiendo de uso mixto y que van cambiando y van suministrando por ejemplo verdulerías carnicerías abarrotes y van proliferando por todos lados es un uso que llega a ser entre un 15% y un 20% de las viviendas de una de una zona esto también permite la alternancia porque tengo muchas tienditas cercanas y no hay en una y en la otra y que originalmente trabajaban o intentaron trabajar en un horario diurno ¿qué sucede? que muchas de las mujeres que van salen del área y van a trabajar a la ciudad de Mérida o van a trabajar a las zonas industriales pues sus horarios de trabajo terminan bastante tardes en el sentido de que puede ser a las 6 de la tarde 7 de la noche y todavía les va a llevar una hora llegar hasta el lugar en donde viven que puede ser entre las 7 8 de la noche y a esa hora se tienen que preocupar por cocinar para la familia para el día siguiente ¿qué es lo que ha hecho y qué sucedía? pues antes la gente manifiesta golpear donde saben que venden verduras y la señora de la verdulería por supuesto que le vende con mucha amabilidad esto también ha creado un tejido de cohesión social ha hecho que la gente a partir de esta seguridad urbana arquitectónica que se requiere y que ellos intentan solucionar con lo que pueden ha hecho que la gente se conozca y han hecho muchas cosas muy interesantes entonces ¿qué es lo que sucedió? pues que ahora todas estas tiendas y esta vida comercial no solamente se da en horarios diurnos sino también en horarios nocturnos y es común ver que a las 8 de la noche está la gente yendo y viniendo de las tiendas y hacia las casas y todo hasta entrada la noche lo cual ha sido además chicos que pueden salir a la puerta de sus casas a tocar la guitarra a tomar el fresco y se vuelve como una especie de fiesta colectiva esto es muy interesante porque es lo que ha permitido aprovechar que la infraestructura urbana de las principales avenidas pues sirven para eventos que son sociales como por ejemplo derroteros de carnaval el famoso dulce o truco que se hace en el halloween hacer un evento también de exposiciones de altares para el hanaltishán o el día de muertos y esto ha dado una dinámica muy interesante en el puerto en los sitios perdón a partir de esta demanda de las mujeres de poder tener estos equipamientos y estas actividades del tipo cultural el tercer caso que vengo a comentar tiene que ver con el interior de la vivienda de cómo se vive el interior de la vivienda y la principal demanda que hacen las mujeres y tiene que ver con la privacidad y la sexualidad son viviendas muy pequeñitas de 40 metros cuadrados habilitados con un baño como espacio cerrado y resulta que para la sorpresa nosotros podríamos pensar que las actividades sexuales pudieran tener en algún horario pero resulta que el problema no es el horario sino el sitio en donde poder tener la intimidad y entonces el baño se vuelve ese sitio de la pareja y curiosamente si se descubre nunca se nos hubiera preguntado una persona lo comenta y todo porque nosotros observamos a la hora de tomar las fotografías de las viviendas que los baños están todos equipados con equipos de sonido la casa puede no tener radio puede no tener música pero el baño lo tiene porque el baño a través de la música y el volumen que pueden controlar es el sitio que les va a permitir interrumpir toda la actividad o que los sonidos o que algunas manifestaciones producto de la actividad salgan hacia el interior de la casa o lleguen a las casas vecinas que es una de las quejas principales que hay en los grupos de whatsapp y de face entonces eso resulta muy interesante porque hemos visto ante las carencias económicas que la gente ya no se preocupa mucho en construir un cuarto más sino en habilitar el baño para este tipo de actividades entonces nosotros este tipo de cosas que tienen que ver con la privacidad tienen que ver también con la percepción de la seguridad que manejan las personas y principalmente a partir del sentido de las mujeres hay otras cosas que son más graves en este tipo de traccionamientos como por ejemplo la inseguridad constructiva ahorita con las lluvias hemos visto que se han desprendido plafones se han caído ventanas por completo se han inundado un metro que ha llenado la casa no tienen drenaje suficiente ha rebozado el drenaje colectivo etcétera pero incluso la proliferación de hongos dentro de la vivienda pudieran ser causantes directos de una serie de alergias y una serie de enfermedades sin embargo a la gente esto no lo percibe como un grave problema lo que se percibe es precisamente el tema de la seguridad y en sus escalas tanto urbana como arquitectónica pero principalmente ellos consideran que esa seguridad es una cosa que tienen que resolver ellos mismos que nadie les va a proveer de esa seguridad más que ellos y entonces se organizan para esto y quiero cerrar con un evento que pudiera ser muy gracioso pero de cómo se alerta a la sociedad hace como unos meses se dio el caso de que alguien sustraía prendas íntimas la gente tiende su ropa lavan y tienden en la calle se atiende en su jardín que da a la calle porque es el espacio que se suma a la vialidad y al jardín de enfrente y entonces da el sol cosa que en los patios no se puede porque estamos llegadas las casas entonces la gente tiende su ropa para secarse al sol en estos jardines y habían observado que las prendas íntimas de mujeres adultas desaparecían y nadie lo notó raro nadie se preocupó porque resulta que pensaban que era el viento que era el perro lo que sea pero cuando empezaron a desaparecer las prendas íntimas de las niñas entonces las mujeres empezaron oye pasó esto y aquello y lo otro y se dio generalizado mapearon esta inseguridad ubicaron las casas de donde estaba la ruta e idearon una trampa fabulosa para poder atrapar al famoso robacalzón tal que efectivamente se llevaba las panteletitas ¿para qué? no lo sabemos pero el tema de la seguridad es un tema que alerta principalmente a las mujeres algunos tipos de seguridad los hombres no las notan hasta que sus mujeres se las dicen y entonces aquí lo importante es como los hombres involucrados alguien mencionaba el tema de que las mujeres solas pueden algunas cosas pero si se involucran los hombres podemos todo entonces atraparon al muchacho pudieron solucionar el problema y a partir de eso esta comunidad es altamente sociable para organizar sus cosas y han empezado a estar gestionando cosas incluso que tienen que ver con sus provisiones de infraestructura de equipamiento y de mejoramiento de la vivienda entonces hasta acá llega mi participación y cedo la palabra a la última ponente a la última compañera que es la doctora Marisol Rodríguez Sosa ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua y nos presenta el tema del espacio público y las experiencias de gente hola buenas tardes pues es un gusto compartir con ustedes tan queridas colegas y tener este espacio de encuentro nuevamente bueno pues yo voy a estar tocando quizás varios temas que ya ya tocaron entonces me da gusto porque a ver que vamos por los mismos círculos que se confirman algunas cosas verdad que hay temas que son recurrentes en distintas zonas del país porque pues acá tenemos dos investigadoras de distintas zonas del país del centro occidente norte sur y estar viendo que se están confirmando cosas nos habla de todo todo México yo les voy a compartir este un powerpoint les voy a hablar este de déjenme ver si consigo hacerlo les voy a hablar de una investigación que se que realizamos hace un tiempo unos investigadores ya lo ven si si les aparece si unos investigadores del colegio de la frontera norte y este y de la UACJ es una investigación ya de hace un tiempo pero no creo que haya cambiado la situación porque no ha habido ninguna política para cambiar esto son solo imágenes lo que quiero presentarles este primer mapa es de Ciudad Juárez que es de la ciudad desde donde he desarrollado esta investigación sobre el espacio público y las experiencias de género este primer mapa es un mapa de la densidad de vivienda por hectáreas en Ciudad Juárez y en color lila los polígonos en lila son los conjuntos de vivienda de interés social entonces estoy tratando con estos mapas de acercarlos a Juárez de acercarlos a a a a a a desde el punto de vista del análisis urbano territorial entonces como pueden ver tenemos una ciudad que hacia el norte que es donde ya está Estados Unidos tiene baja densidad y hacia el sur tenemos los conjuntos de viviendas de interés social con densidades compactas perdón que te interrumpa pero no se ve la presentación ¿no? se ve una pantalla gris con rayitas vamos a compartirla nuevamente a ver ahora sí ahora sí bien entonces bueno este es el primer mapa que les está mostrando casi se ve ¿sí? sí sí entonces como hoy los conjuntos de vivienda de interés social crean un cinturón de alta densidad hacia el final de la ciudad hacia la periferia urbana entonces tenemos una ciudad de baja densidad hacia el norte al norte como en Estados Unidos y de baja y de alta densidad hacia la periferia justamente esto coincide con las áreas los polígonos de marginalidad urbana o sea también coinciden mayoritariamente con los barrios que están al poniente y al sur de la ciudad y vemos que estas zonas de alta densidad presentan muy bajos niveles de marginalidad urbana por otro lado tenemos las zonas de centralidad de la ciudad y vemos que también se concentran las grandes centralidades porque es una ciudad policéntrica se concentran en la zona de baja densidad y de baja marginalidad y ahí también se concentran las principales avenidas estos digamos que conectores arterias principales de la ciudad donde también se tiene la mejor oferta de transporte público entonces también se concentra en esta parte buena de la ciudad entonces como parte de las investigaciones que les mencioné se hizo una encuesta el colectivo de una encuesta en el hace unos años sobre el uso del espacio público se llama ciudad espacio público de género y entonces lo que yo hice fue agarrar la muestra general de la encuesta y una segunda muestra en las áreas de centralidad que son estas que están en este buffer en estos círculos ¿verdad? y a partir de eso se hizo una comparación de cómo se está se está dando el uso del espacio público en toda la ciudad y en las zonas de centralidad el primer resultado que obtuvimos y que para mí fue muy desalentador es que nada más la mitad de la población dice usar los espacios públicos y de esta mitad de la población solamente el 40% 48% de las mujeres dicen usar el espacio público esto a nivel de toda la ciudad y cuando lo reducíamos al nivel de las zonas de centralidad solamente 38% de las mujeres manifestaron usar el espacio público en las zonas de centralidad o sea en los grandes centros o centro histórico y los demás centros cuando hicimos la pregunta de si usaban el espacio público de sus colonias tampoco fue muy muy alentador el 40% de las mujeres dijeron usar los espacios públicos de sus colonias y este en de las colonias de los que se ubican en los barrios de las zonas centrales tampoco se mantuvo también el 35% bajó incluso un poco entonces por ejemplo cuando se hicieron preguntas como cuáles son las principales actividades que usan en el espacio público y vemos que las mujeres tienen una mayor preferencia por el caminar por el pasear y ya las actividades de practicar deportes vemos que la segunda barra de abajo hacia arriba hay mayor preferencia por los hombres o sea los hombres manifiestan pues un mayor uso del espacio público para hacer deportes lo cual nos confirmó algunas hipótesis de que muchas mujeres sienten que cuando van a una cancha la cancha es el espacio de los varones la cancha no es suya ellas invaden la cancha cuando se presentan de alguna manera tienen esta percepción de ser invasoras de estos espacios deportivos que son para los hombres otra de las preguntas que se hizo es en que espacio se sienten más inseguros tanto hombres como mujeres y acá tenemos que tanto hombres como mujeres se sienten más inseguros en el centro de la ciudad y en los transportes públicos y en tercer lugar en las calles de sus barrios lo cual es muy alarmante las mujeres más un poco más en el centro y en los medios de transporte pero definitivamente son datos muy tristes por otro lado se les preguntó pues cuáles son los espacios en los que se sienten más seguros y pues salieron los centros comerciales ¿no? el centro comercial un espacio vigilado un espacio donde no es exactamente el dominio de lo público o de la vida pública pasa a ser el espacio más seguro y en segundo lugar ya vienen ahí las calles de las colonias bueno porque las colonias las conocen los conocen hay cierta sensación que puede ser que no vaya tan mal en la calle de la colonia ¿no? Otro importante es este los espacios más inseguros también salieron las plazas parques de la ciudad como otra pregunta como para corroborar las plazas y parques de la ciudad o sea finalmente todos los espacios públicos de la ciudad el centro los medios de transporte vienen siendo los lugares que más miedo generan entonces bueno recuerdo que Ana mencionaba bueno ¿qué vamos a hacer? ¿desaparecer del espacio público? pues ¿cuáles ya desaparecimos de alguna manera? ¿no? tanto hombres como mujeres o sea el uso del espacio público es bastante reducido y eso no mejoró la seguridad de la ciudad por el contrario entonces también quiero hacer énfasis en que esos conjuntos de vivienda de interés social al sur de la ciudad también les pasa lo mismo que mencionaba María Elena o sea allí no hay transporte el transporte no llega hacia todos los barrios entonces muchas veces el camión las deja a dos kilómetros y no hay ni que pensar en otras personas pensemos en nosotras mismas o en sus hijas ¿ustedes se sentirían seguras si su hija tuviera que salir a agarrar un transporte a las cinco de la mañana o a las nueve de la noche entonces nuestras alumnas sus padres muchas veces las traen a la universidad entonces hay un miedo a que la mujer esté en el transporte público esto es una realidad realmente hay un miedo yo siento miedo yo no tomaría una ruta a las nueve de la noche sola ni tampoco a las cinco de la mañana entonces yo misma no lo puedo hacer ¿verdad? entonces vemos que que esto de ciudad segura para la mujer como mencionaba Reina pues ni para la mujer ni para los adultos mayores ni para los niños ni tampoco creo que para los hombres ¿no? creo que realmente y son ciudades que no son el resultado de la informalidad son el resultado de la formalidad o sea esos conjuntos de vivienda de interés social que ampliaron la mancha urbana descomunalmente son el resultado de políticas públicas formales ¿no? no la informalidad entonces yo veo o sea que tenemos un nuevo espacio público un nuevo espacio público marcado por la ruptura o sea no es este espacio público esta ciudad de que me voy al parque me voy a caminar de antes me voy al parque de la ciudad me voy al centro voy a caminar las calles voy a recorrer ya esto no es posible la llegada del automóvil esta ciudad con el predominio del automóvil con el aparecimiento de nuevas centralidades pues eso es algo que ha surgido en todas las ciudades ¿no? que abandona el centro para crear un nuevo centro con un mall super moderno o con un museo mega grande entonces estas nuevas centralidades de moda de marca van provocando el debilitamiento de los centros antiguos entonces son nuevas centralidades que no logran consolidar el espacio público ¿sí? no logran consolidarse como espacios seguros pero van creando como una ciudad de fracturas de lugares céntricos y lugares no céntricos y yo creo que no hay otra solución que realmente enfocarnos en consolidar centralidades consolidar barrios y hace unos días en otro espacio al que Marilena me invitó se hablaba de la movilidad de proximidad o sea hoy en día no podemos aspirar a que la ciudad sea caminable en su totalidad ya no vamos a lograr que la ciudad sea caminable en su totalidad pero podemos aspirar a movilidad de proximidad o sea a generar centralidades que sean caminables barrios que sean caminables a tratar de trabajar en esta consolidación de ciertos espacios que sean seguros no nada más para las mujeres para los adultos mayores para los niños para los hombres porque las ciudades van creciendo y creciendo y creciendo y estas grandes avenidas y estos grandes puentes a desnivel y los puentes peatonales esto no es una solución esto no no es una solución la solución es la reconquista del espacio público peatonal que haya movilidad de proximidad a nivel de barrio que haya movilidad de proximidad a nivel de las centralidades que sea agradable volver a ir al centro volver a disfrutar de las centralidades de los espacios de nuestra ciudad que podamos deshacernos del vehículo un rato salir del mall el mall no es la solución pero es la solución temporal mientras la seguridad no está garantizada para todos los ciudadanos pues básicamente ese era mi aporte yo creo que el género tiene que ver con cuestiones de vivienda como ha mencionado María Elena tiene que ver con cuestiones de espacio público con cuestiones de movilidad de barrio de centralidad pasa por muchos aspectos y también quiero subrayar que no podemos tener políticas homogéneas de espacio público porque vemos que el espacio público no funciona de modo homogéneo en toda la ciudad o sea el uso del espacio público en diversidad otra cosa el uso del espacio público en las centralidades otra cosa el uso del espacio público en los barrios entonces necesitamos políticas de espacio público que entiendan que es heterogénea que es heterogéneo la forma en que se usa el espacio público en dependencia de las circunstancias de la funcionalidad otra cosa es del espacio público en el transporte ¿no? entonces hay que tener una política del espacio público desde las diferentes dimensiones de la estructura de funcionamiento de una ciudad de los espacios que conforman los ámbitos de vida los ámbitos de trabajo los ámbitos de la movilidad de la recreación pues esa es mi contribución a esta charla del día de hoy muchas gracias pues muchas gracias y para cerrar este pues me gustaría hacer notar no solo agradecer a Rosalía y a la y al encuentro a Leymia por esta por este contacto y esta oportunidad de poder platicar sino también y de manera muy importante tendría yo que hacer notar que no hubo ninguna este contradicción que como siempre he dicho los estudios son complementarios creo que si pudiéramos hacer un un proyecto saldría una especie de vademecum ¿no? de qué hacer con la con la ciudad a partir de la participación de género ¿no? construida de mujeres para para toda la sociedad y e incluyendo ¿no? todos los los diferentes tipos de 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 posturas que tienen que ver con nuestros estudios profesionales ¿no? los que trabajan los problemas sociales los que trabajan problemas de ingeniería de arquitectura de espacio público de vivienda y pues en esto pues no me queda más que agradecer la la participación y también la la asistencia todas las ponentes que damos a los correos son muy fáciles de localizar a través de los correos institucionales en las diferentes universidades en las que nosotros trabajamos por si alguien quisiera tener algún contacto o un acercamiento eso nos encanta este compartir nuestras experiencias y y estar siempre en en contacto nos es parte de nuestra preocupación profesional ¿no? el intercambio de los de los saberes para la construcción de un saber más más preciso ¿no? siempre colectivo entonces pues les agradecemos a todos y pues seguimos en contacto esperemos que las compañeras de INEA que son de otros de otras de otros países ¿sí? también se sumen a esta iniciativa para organizar lo suyo y a lo mejor uno súper internacional entre todas ¿no? o sea y sigo también comentando que en julio del 2021 será el encuentro de la asociación en Perú entonces están todos invitados y todas invitadas pues muchísimas gracias si no hubiera más que agregar pues nos despedimos pasándoles deseándoles que pasen una linda tarde ¿sí? a todos muchas gracias que pasen de la de la de la Gracias.